VALSECITO Valsecito de antaño que bailas Nostalgioso en el alma del pueblo Serenata de amor con guitarras Una rosa, un malmón y el ensueño VALSECITO de lindos recuerdos Barrio pobre y el patio de fiesta Donde vimos bailar al abuelo Al compás de cantores y orquestas VALSECITO girando en el tiempo El progreso no cambia tus cuentas Entre el humo y las luces modernas Amenizas de nuevo la fiesta VALSECITO de un VALSECITO La ventana de amor sigue abierta Un palcón de miradas te alienta Y otra vuelta me invitas a dar VALSECITO que vueles a infancia A la ronda de las calecitas A la novia que nunca se olvida Y a la barra de las tardesitas VALSECITO no te olvides nunca Que eres hijo de un VALSECITO de los de antes Y déjame sentir la nostalgia Revocar con tu canto a mi madre VALSECITO girando en el tiempo El progreso no cambia tus cuentas Entre el humo y las luces modernas Amenizas de nuevo la fiesta VALSECITO de un VALSECITO de un VALSECITO La ventana de amor sigue abierta Un palcón de miradas te alienta Y otra vuelta me invitas a dar Un palcón de miradas te alienta Y otra vuelta me invitas a dar Y otra vuelta me invitas a dar Amén